¡Ah, no es súper creído! ¿Cuándo fue la última vez que jugamos a Scrap, bro? ¿Hace tiempo? ¿No? De eso ya, vamos a ver. ¿Qué es lo que es Andello? Scrap Mechanical. Scrap Mechanical. Scrap. Voy a buscarlo en mi canal, tío. Mecánico. La última vez fue hace un año. El 20 de octubre. Fue. Lo digo porque he visto un comentario de un tío de... Por favor, cambia de juego ya. Si hace un año que no jugamos a este juego, me cago en la hostia. ¿Qué pasa, amigos? Es que yo soy una persona de... Soy una persona de... Soy una persona real. No voy a los juegos por la moda. Yo voy a los juegos que me salen de la picha, amigos. Los que me gustan, coño. Así soy, joder. Yo voy a los juegos que me gustan. Los que me hacen reír. Los que me hacen disfrutar. Voy a esos juegos. Yo no voy al juego que está ahora de moda, bro. Me gustan estos juegos, tío. Juegos de pensar. Juegos de hacer el tonto. No sé, bro. Soy así, chavales. ¿Qué queréis que hacer? La gente que me conoce ya me conoce. Y los que no, pues no sé. ¿Queréis seguirme? Pues ya me conoceréis, amigos. Pero ya sabéis que yo soy así. Que juego los juegos que me gusta jugar, tío. Y si algún día veo... A mí me cuesta mucho elegir juego. Porque es que no me gusta casi ninguno. Y no es broma. Y cuando veo un juego que me gusta... Coño, pues lo juego, tío. Porque, no sé. Me gusta tenerlo ahí, ¿sabes? Ahí jugado desde tiempo. No sé. Así soy, chavales. Así soy. Yo sé que... Que la gente normal no es así. Pero, no sé. A mí me gusta variar, pero variar entre los juegos que me gustan. Y si alguna vez varío, te hago un juego nuevo que haya salido y tal. Que lo hago, ¿eh? Eh... Pues lo veo y ya está. Pero, por ejemplo, si ha salido el nuevo, no sé qué... No sé. No creo que lo juegue. Si no me atrae la historia o la movida que sea, ¿sabes? Es complicado. Es complicado. Yo, la verdad, que soy complicado, la verdad, para los juegos. Yo soy complicado para los juegos. Vaya, ¿te gusta quemarlo? No, no. No, quemarlo tampoco, coño. Hace un año que no lo subimos. No me toquéis la pincha, tío. Hace un maldito de años que no subimos scrap, tío. ¿Qué me estés contando? No me jodas, tío. ¡Un año, cabrón! Hace mucho de eso, tío. Un año es mucho tiempo, un año. ¿Jugarás a la colaboración de Dragon Ball en Fortnite? No lo sé. Puede que sí. Puede que sí. La gente que me conoce ya me conoce. Hombre, por supuesto. Así es. Es la verdad. La gente que me conoce ya me conoce. Claro. Así es. No hay ninguna incongruencia en esa frase. ¿Qué pasa? ¿De qué os reís? ¿Eh? ¿De qué os reís? ¿Hay alguna incongruencia en esa frase? La gente que me conoce ya me conoce. Así es, bro. Bueno. Bueno, espérate, espérate, espérate. A ver. A ver. A ver, no. Ahora fuera bromas. Ahora fuera bromas. A ver. Yo juego a lo que me mola, tío. O sea, es que... De a quien no le guste, pues que no mire, bro. Es que más queréis que os diga, tío. Yo la verdad que me mola jugar a... A los juegos que me divierten, tío. No sé. Llamadme loco. Llamadme loco, bro. Llamadme loco, bro. Ya está. Simplemente eso. Lo digo porque mucha gente dice... No, pero no juegues a Scrap. Cambia un poco de juego, no sé qué. O no sé cuánto. Hostia, no sé, tío. Yo es que siempre he jugado a la que me ha dado la gana, la verdad. Siempre he jugado a la que me ha salido de la picha. Y si no me apetece jugar a una cosa, pues no la juego. Y ya está. Y no la vais a ver nunca en mi canal si no me apetece jugarlo. Igual que en Minecraft. Ahora me apetece... Y el otro día me dejaron un comentario que lo leí. No era un comentario de hater ni nada. Era un comentario de... Oye, mira, creo que no es el mejor momento para sacar una serie de Minecraft. Porque hay mucha gente que lo está jugando. Hay muchas series de ahora mismo. Está Tortilla Land, está Karma Land, está no sé qué, está no sé cuándo. Lo sé. Tal, de desafío. Lo sé. Hay muchas cosas por en medio de Minecraft. Y lo sé que no es el mejor momento. Pero, no sé, bro. Me apetece jugarlo. Y ya, amigo. No estoy todo el día mirando los números y mirando tal. O sea, yo entiendo que para mucha gente... Hay mucha gente, bro, que sigue mi canal. Que mira más mis números que yo, tío. O sea, en serio. O sea, yo no me preocupo tanto, la verdad. No estoy todo el día en plan de... O sea, obviamente sí que estoy mirando. Oye, pues mira, este juego me va mejor. Oye, mira, este juego me va a ir tal. O este juego tal. Obviamente sí que estoy mirando un poco eso, ¿no? Pero siempre juego a algo que me guste o me apetezca o lo que sea. Y así debería de ser, amigos. Y así debería de ser. Lamentablemente en este mundo de YouTube y todo esto. Sé que no es así. Lo sé. Pero bueno. A mí la verdad que me mola jugar lo que me guste. Y, bro, si hay algún día en el cual la gente no me quiere ver porque estoy jugando juegos del año 2015, pues lo entenderé, bro. No pasa nada, ¿sabes? Ya está. Sin más. Si vino a jugar, le entraría. No, es un juego muy guapo, la verdad. Lo que pasa es que sí que es verdad que le tienes que echar bastante tiempo. Pero a mí me pareció un juego... Desde el primer momento, ¿eh? Lo jugué en la beta. Antes de que tuviese survival y todo, ¿eh? Y desde el primer momento me gustó mucho porque la cantidad de cosas que podías hacer era heavy, ¿eh? Bruno, ¿qué te pasa? Que estás donando una donación cada vez. O estás regalando una suscripción cada vez. ¿Qué te pasa, Bruno? ¿Estás bien, amigo mío? Está bien. No, no. O sea, que yo entiendo que a mucha gente no le guste porque este juego no lo juega ni Cristo. Yo lo sé, amigo. Yo lo sé. Pero la verdad, me importa una picha. También lo digo. Me importa una picha. También lo digo, bro. Ya está. Me gustan los juegos que se han de pensar, de construir, de crear cosas, de tener imaginación, ¿sabes? Porque falta mucha imaginación en este mundo, amigos. Mucha gente le falta mucha imaginación y la verdad que me gusta mucho eso. Yo destaco mucho en eso, en cosas imaginativas, de construir, de tal. Me gustan esas cosas. Bueno, amigos. Nos dejamos de chachar a so...